Marcelo Espina se va de Colo Colo y me gustaría saber cuál es tu opinión de su trabajo como gerente deportivo No como futbolista, sino como gerente deportivo en Colo Colo Deja tu comentario Hola que tal muchachos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Blogalbo Hoy día nos vamos a poner bastante serios, vamos a hablar de un tema super importante Que es la salida de Marcelo Espina de la gerencia deportiva de blanco y negro Como ustedes ya saben, Marcelo Espina presentó su renuncia antes del partido frente a Unión Española Para algunos les pareció bien, otros les pareció mal, pero son opiniones de periodistas que a nosotros no nos importa Presentó su renuncia a través de una carta, ya no quería seguir trabajando en Colo Colo Todos sabemos que es gran parte del gestor del armado de este plantel De la llegada de muchos jugadores, en su periodo llegó por ejemplo Lucas Barrio, llegó Damián Pérez, Iván Rossi, Pablo Mouche El mismo Mario Salas también llegó a su periodo, Ronald de la Fuente, Nicolás Blandi, Javier Parragués e Ignacio Jara que llegó ahora Y así un montón de jugadores más que llegaron de la mano de Marcelo Espina a reforzar, supuestamente a reforzar a Colo Colo Pero la realidad es que ninguno de ellos ha sido o está haciendo un gran aporte en el cuadro Colo Colo De hecho estamos últimos, la llegada de Mario Salas también Es una parte importante del armado del plantel que hizo Marcelo Espina de cara a todos estos años que iba a estar él Y la realidad es que ninguno, pero ninguno de los jugadores ha rendido lo que se esperaba de ellos También hay que ser bastante claro, y es una opinión mía, que yo creo que muchos de estos jugadores ni siquiera debieron haber llegado a Colo Colo Hay jugadores que pueden ser de equipos de medianía de tabla, pero no son jugadores para defender la camiseta de Colo Colo Por esto mismo, como son jugadores de equipo de medianía de tabla, cuando las empieza a ir mal Se nota mucho y eso compromete a un equipo y los lleva a pelear el descenso Y que es lo que está sucediendo ahora en Colo Colo Muchos de esos jugadores son de este tipo de equipos y que lamentablemente no están preparados para defender una camiseta tan importante como la de Colo Colo Respecto a Marcelo Espina, creo yo que hay que separar dos cosas Hay muchos niños, hay muchos jóvenes todavía que no saben lo que fue Marcelo Espina en Colo Colo Marcelo Espina fue capitán en el periodo de los 90 Los grandes equipos que pelearan las Copas Libertadores, que pelearan Copas Internacionales, que es el recuerdo que todos tenemos Además, él fue capitán en el equipo de la quiebra de Colo Colo En el peor momento Colo Colo, él fue el capitán Además, estaba Marcelo Bartichotto en ese equipo Eran los dos referentes que tenía el equipo Uno de ellos era Marcelo Espina ¿A qué voy con esto? Que hay que separar las cosas El tema futbolístico Y para los más jóvenes, el tema futbolístico Lo que hizo Marcelo Espina en Colo Colo es espectacular Ojalá no se lo toque Ojalá ustedes, por favor, no junten las cosas Son dos cosas totalmente distintas Uno es el periodo como jugador Y el otro es el periodo como gerente deportivo Que es un desastre, un totalmente desastre Por lo tanto, eso es lo que les quiero explicar Separen las cosas Lo futbolístico no lo toque Ha sido un referente Ha sido un nido en Colo Colo Por eso hay que separar las cosas Más que nada para los más jóvenes Que he leído muchas cosas Sobre todo que le han dicho absolutamente todo Por lo tanto, hay que separar el tema futbolístico Con el tema del gerente deportivo Como gerente deportivo, como les digo Ha sido totalmente un desastre Las cosas realmente no funcionaron Yo no sé la interna de Colo Colo Como para que él pudiera hacer las cosas Pudiera hacer las cosas mejor o no Pero que tiene que haberle complicado Sí, tiene que haberse complicado bastante Pero también es responsable De traer ciertos jugadores También es responsable Es mejor entre traer 4 jugadores o 5 jugadores A lo mejor traer 3 de un buen nivel Y así, si lo hace en todos los periodos de transferencia De traer 4 o 5 Que vienen a rellenar un plantel A lo mejor traer 3 o incluso 2 de gran nivel Que pueden ayudar a reforzar el plantel Y que sean gran aporte para este equipo Lamentablemente, Marcelo Espina no logró traer esos jugadores Siempre trajo jugadores de segundo o tercer orden Para poder reforzar Incluso por urgencias También tuvo que traer jugadores A lo que hubo yo que sí es una mala gestión Hubo una mala relación entre él y los jugadores Creo yo Porque si él realmente hubiera tenido una buena relación con jugadores Podría haber intervenido, por ejemplo En el tema de la suspensión de su sueldo a los jugadores Que hubiera ayudado bastante O sea, él como gerente deportivo Tenía que haber proyectado Que si a los jugadores se les suspendía No iba a tener entrenamiento de la mano de un profesional Iba a afectar Él como gerente deportivo Y como ex futbolista Debió haber sabido eso Debió haber proyectado eso Para que sí o sí O los jugadores asustaran cierta plata O que blanco y negro Pudiera entregarle una mejor propuesta Para poder mantener el pantel de buena forma Y aquí están los resultados Yo creo que él debió haber intervenido Muchísimo más en esa área Como gerente deportivo También tiene que asesorarlo Si no asesora bien a los dueños de Colo Colo En este momento Que son los accionistas Lamentablemente sucede este tipo de cosas No fue una buena gestión de Marcelo Espina No fue lo que nosotros esperábamos Si bien fue candidato junto a Chamagol González Creo yo que Chamagol González Al parecer estaba mucho mejor preparado El tema es que Aquí le acomodaba mejor a blanco y negro Y creo que en área de marketing De imagen Era mucho mejor traer a Marcelo Espina Como ídolo de Colo Colo Lamentablemente Eso no significa Que él va a ser un gran aporte Para Colo Colo No significa que va a tomar buenas decisiones No significa que va a ser Que este equipo vuelva a ser Equipo de los 90 Donde estuvo él Eso es lo que pasa en Colo Colo Se toman decisiones Respecto a otras cosas Y no lo que es realmente importante Respecto al trabajo que pueda llegar a hacer ¿Fue deficiente el manejo de Marcelo Espina? Si Se dio adherido ahora Creo que si se fue ahora Es porque hay muchos más problemas Que nosotros no sabemos Si nosotros decimos que él se fue Y dejó este plantel aquí Estaría abandonando el buque Como dijo Quintero Si se fue ahora Porque yo creo que existen Mayores problemas Que finalmente no lo iban a dejar continuar Y no lo iban a dejar trabajar tranquilo Y yo creo que esto venía hace bastante tiempo Pero la gestión fue mala Sí, fue malísima Mucho refuerzo Que simplemente vino de pasar Y se fue Y que muchos que están ahora Tampoco son de la calidad de futbolistas Que deberían haber llegado a Colo Colo Así que con eso Despedimos muchachos Los dejo aquí invitados Que comenten A que compartan A que le den me gusta este video Y también que se suscriban al canal Y así estén atentos A cada uno de los videos Que estaré subiendo Así que los dejo invitados A que se suscriban al canal Comenten, le denle me gusta Y quisiera saber Cuál es su opinión Respecto a Marcelo Espina Como gerente deportivo Así que nos vemos en un próximo video De Blogalbo Chau